Y en más información, si usted o ustedes están registrados en el programa de pensiones del bienestar, preste mucha atención. Hoy comenzaron ya los depósitos del primer bimestre del 2024 y van a concluir hasta el 26 de enero. Recuerde que podrá cobrar de acuerdo a la primera letra de su pedido paterno para saber el día. Puede consultar la página del bienestar. Los adultos mayores van a recibir 6 mil pesos y las personas con discapacidad 3 mil 100 pesos. Ahí está la información.